Y el mes de febrero se viene cargado de importantes actividades y más aún tomamos en cuenta la gran cita que nos espera. Y estoy hablando del Agro Show Copronar, el evento que oficialmente abrirá el calendario nacional de exposiciones. Y para conocer de primera mano los detalles del mismo, conversamos con Diego Grotieta, Coordinador General de la Muestra. Vamos a escucharle. Agro Show Copronar, este año estamos en la edición 22, son 21 años del evento. Es una felicidad todos los años cuando se acerca la fecha, porque para la Copronar es un evento muy especial. Es un evento que tiene gran importancia, no solo para la cooperativa, sino que ya tenemos una fecha que es febrero, marcada en el calendario nacional, como una de las expoferias con mayor impacto en el sector agropecuario. Y como todos los años tenemos la expectativa de que los productores vengan, participen, pues para la expo todas las empresas ponen mucho esfuerzo y esmero para traer todas las tecnologías más innovadoras actuales. Entonces siempre esperamos que el productor venga y pueda prestigiar las empresas en ese momento. Este año sabemos que un poquitito el escenario agrícola está complicado. La producción de la campaña soja no fue para nada lo que se esperaba en el escenario, no solo nacional, pero también a nuestros países vecinos le afectó la sequía. Entonces, como Copronar y como AgroShow pedimos a los agricultores que tengan esperanza, tengan fe. El agro no puede parar. Tenemos que seguir. Con un escenario de frustración es complicado, pero si paramos de producir es peor, ¿verdad? Entonces, para eso, ese es uno de los objetivos del AgroShow, ¿verdad? Siempre traer novedades para que el productor pueda enfrentar cada día más de mejor forma esos momentos de dificultad como este que estamos pasando, ¿verdad? Entonces, le vamos a esperar, ¿verdad? A todos los productores interesados. Con muchas ganas y con mucha felicidad le vamos a recibir en nuestro evento. Tenemos diversas novedades, tanto en el sector financiero, con productos diferenciados, en bancos y financieras, también en el sector de maquinarias y vehículos, las empresas traen las últimas novedades, también en implementos y maquinarias. En la parte agrícola, también tenemos siempre novedades en genética de planta, nuevos defensivos agrícolas. Entonces, en los distintos sectores, todos los años tenemos lanzamientos nuevos. Tenemos un promedio de 100 empresas hoy presentes en nuestro evento. Somos muy agradecidos, AgroShow es muy agradecido a todas las empresas que nos acompañan, en especial las que están desde el inicio del evento, ¿verdad? Y como todos los años, invitamos a todos los interesados que estén en contacto con la cooperativa, les vamos a estar atendiendo y, por supuesto, consiguiéndoles un buen local para que puedan, vamos a decir, puedan exponer sus marcas y productos de la mejor forma posible al público en general. Les invitamos a todos los agricultores que vengan a prestigiar AgroShow Copronar una vez más. Les vamos a estar esperando con mucha felicidad en los días 23, 24 y 25 de febrero. Y la expoferia AgroShow Copronar de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Naranjal ofrecerá una plataforma de capacitación por excelencia, espacios ideales para la generación de buenos negocios y principalmente cumplirá el rol de vidrería de los nuevos desarrollos de la industria, pudiendo acercar a los productores en alianza con varias empresas de innovación y la mejor tecnología aplicada al agro. Y continuamos con más en este programa de Campo Agropecuario TV, así que acompáñanos.